Chuta, ya se metieron, ya se metieron, tengan cuidado ahí. Cállense, escúntense ahí, ya se metieron. Ya viene la policía. ...robo en SAME. ¿Qué información oficial tiene la policía? Ante la información que existe circulando en redes sociales, la Policía Nacional, a través de la subzona Esmeraldas, con su eje investigativo, en coordinación con Fiscalía, está realizando las investigaciones pertinentes para identificar a los autores, cómplices y encubridores de ciertos delitos que podrían haberse dado en el sector de Casablanca, SAME. Pero dentro del conjunto de Casablanca, indican, no, no tenemos la denuncia de los perjudicados. Por lo tanto, estamos primero levantando la información para tratar de identificar a los causantes de estos hechos delictivos. Bueno, las líneas investigativas ya las tenemos realizadas. Y, lógicamente, en coordinación con Fiscalía, ya estamos elaborando las boletas de captura. Ya en los próximos días traemos la incapacidad de dar ya los resultados, con cuántos detenidos tenemos y los resultados que estamos dando. O sea, hay que recordar que Casablanca es un espacio privado. Nuestra responsabilidad con los policías es cubrir todo el circuito de Tonchihue. Y así lo estamos haciendo. No estamos descuidando las personas que están visitando todo el sector de Tonchihue, que es extenso ahí en el sector. Pero hemos dado también una atención, lógicamente, a las personas que han sufrido estos hechos lamentables delincuenciales que se dieron en ese lugar. ¿Cuál es el único delito que se ha dado, coronel? Bueno, nosotros estamos, insisto, realizando nuestras líneas investigativas que nos permiten, en coordinación con Fiscalía, hacer todas las diligencias que ameriten. Pero, insisto, la pregunta, ¿no es el único robo que ha sucedido recientemente? Bueno, nosotros tenemos, lógicamente, en denuncias, cinco robos a domicilio en el circuito de Tonchihue. Ya. Sí, entonces, eso es lo que estamos manejando. ¿Pero en la zona de Tonchihue o en la zona de Tonchihue? En la zona de Tonchihue, ¿no? Que es un circuito, es un circuito todo eso. Tenemos cinco denuncias. La invitación y la recomendación es de que presenten las denuncias para fortalecer las investigaciones policiales. Caso contrario, nuestro trabajo queda en el aire. Ya, las cinco denuncias... Bueno, no le tengo a la mano acá la información. Lo que sí le puedo garantizar y lo puedo decir a la opinión pública es que nosotros, como policías, a través del eje investigativo, el eje de inteligencia, estamos cumpliendo nuestras actividades, tomando en cuenta que nosotros somos el brazo auxiliar de la Judicatura y la Fiscalía. La Fiscalía es la que dirige la investigación. Nosotros acompañamos en ese tema. Lo que sí les puedo manifestar también es que estamos haciendo presencia policial en estos lugares. Tenemos aproximadamente 300 miembros policiales que hemos desplegado para este feriado acá a Tacames y al sector de Same también, ¿no? Same y Suba. Estamos cubriendo todos los balnearios. Realmente estamos haciendo un esfuerzo adicional de todo nuestro personal. Estamos combatiendo la delincuencia. No estamos descuidando tampoco los barrios, las zonas marginales donde hemos tenido varios problemas crónicos en los lugares. Estamos haciendo nuestras operaciones con los grupos especiales en los determinados lugares. Pero lo que hay que destacar en este momento... Invitamos a que vengan a participar acá en las festividades de agosto, que todavía estamos en plena ejecución. Muchas gracias, mi querido. Policía. Chuta, ya se metieron, ya se metieron. Tengan cuidado ahí. Cásense, escóntense ahí, ya se metieron. Ya viene la policía. Y si me saltas a la guagua, me llaman. ¡Ay, Dios!